¡Oh, fíjate! ¡Maya! ¡Maya! La rosa del gueto honrando a Harlem con su presencia. ¡Joder, tía! ¡Qué bien te veo! ¿Cuánto hace? No lo suficiente. Veo que estás pasándolo en grande, como siempre. Lady Syphilis, Madame Chlamydia, es todo un placer. Pero, si me disculpáis, yo tengo una cita. Es cuando el tío te invita a cenar antes de que te lo tires. Y no hay tríos. Probadlo. ¡Me alegra verte! Pues a mí no. La madre de Junior, una amargada. Pero pásate ella, venga, vamos.